¡Hola! ¡Saludos desde Hawkins, Indiana! Hoy me conflás con presentarles una maravilla del mundo de los postres. ¡Nunca antes de creada más que mi canal! ¡Woo! No es un helado, no es un sundae, no es un turdo, banana split, es mucho, mucho más. Esta es una embarcación de dulzura capaz de presentar la adrenalina que necesitas para infiltrarte en una base soviética. Ahí voy, cambio y fuera. Con unos cuantos clásicos ingredientes, puedes hacer una fiesta de sabor que será la favorita de verano. Es el USS Butterscotch, el barco que zarpará tu corazón. La Cookette, la Cookette. Para quien no sepa de qué estamos hablando, vamos a hacer un postre de la tercera temporada de Street Your Things. Y no, no se preocupen, no hay spoilers en este video, así que pueden seguirlo viendo y suscribirse al canal por si les gusta este video así cool. Y les voy a contar de qué va este postre. Se parece a un famosísimo banana split, pero tiene cosas más bonitas, más riquísimas. Y le ayuda a uno de los personajes a completar una misión. Comenta aquí abajito si sabes de quién estoy hablando. Tienen todos los ingredientes que usaré en la descripción. No sería banana split sin bananas o bananos o plátanos. Vamos a quitarle la cáscara a uno y a partirlo por mitad a lo largo. Les sugiero hacer esto con cuidado para que no se les rompa. Ahora necesitamos un molde como este. Es un molde como ovalado. Si no pueden encontrarlo en su casa o en alguna tienda, lo que pueden hacer es ir a cualquier tienda de helados y pedir uno extra. Eso fue lo que yo hice. Nuestro barquito necesita ventanas, así que conseguí estas que se parecen un poco a las que salen en la serie. Si no consiguen estas exactamente, no se preocupen. Cualquiera que sea redondita y que tenga un mollo en el centro, sirve. Colocamos una ventana a cada lado y después con cuidado posicionamos las mitades de banano. Y ahora vamos con nuestro helado. Lo que me encantó fue que la serie hizo una colaboración con la gente de Basket Ramen y miren, sacaron el sabor justo que usan en la serie. Pero no te preocupes, si no encuentras ese no importa. Puedes usar cualquier helado que sea de vainilla o de praliné o incluso puedes hacer tu propio helado. Aquí te voy a dejar un videito para hacer helado casero súper fácil con solo tres ingredientes. Y atención, esta parte tiene que ser rapidísima. Agarramos una bola de cada sabor de helado, vainilla, luego chocolate y finalmente fresa. En ese orden. Y ahora vamos con los toppings. Vamos a poner unas salsitas encima nuestro helado y normalmente es de caramelo, pero yo quiero agregarle al mío cajeta. Se ve igual y sabe mucho mejor. Después vamos con el fudge de chocolate. Choco yeah. Y por último un sirope espeso o mermelada de fresa. ¡Qué amigas! ¡Qué amigas! Ponemos un poquito encima de cada bola. Para nuestras velas vamos a usar unas galletas tipo waffle, pero son muy anchas así que vamos a cortarlas. Así le damos una forma más como de vela. Puedes usar la galleta de waffle que encuentres. ¡Quedan así! Ponemos tres y vamos con the cherry on top, o sea las cerezas. No puede ser un USS Butterscatch sin su ancla. Pero no se preocupen, no hay que buscar un ancla de verdad. Esto es una vela. Solo corta la parte de arriba y ¡plac! Y miren qué lindo nos quedó. Quedó más como el de la serie, menos como el que están haciendo en Baskin Robbins, pero está precioso de igual manera. Así que vamos a probarlo porque se está derritiendo. Quiero un poquito de las tres cosas, ¿no? Vamos a agarrar un poquito de este, un poquito del otro y un poquito de este aquí. Ya veo por qué el personaje que no hemos nombrado podría ser lo que le mandaron hacer por este postre. Está espectacular. Y como vieron es súper fácil de hacer, así que pueden recarerlo en su casa sin ningún problema. Les guste o no la serie, en serio es un postre espectacular para el verano, para ayudar con sus amigos. Espero que les haya gustado mucho esa receta. Si sí acuerdan de darle like, a nosotros nos encantó grabarla, nos reímos bastante. De hecho, les voy a dejar las escenas un poco ocurrientes al final de este video, para que se vean un rato. Y si les gusta este tipo de recetas de series o de películas, comentenme aquí abajito cuál es la siguiente que quieren ver en este canal. O si quieren más recetas de helados, también les dejo aquí una lista de reproducción muy, muy, muy rica para que disfruten este veranito. Y bueno, nos vemos en el próximo La Cooke. ¡Ahoy! Nunca antes de crea... ¡Antes de creada! ¡Desde creada más que mi canal! ¡Nuka antes de... ¡Wow! ¡Más de mi... ¡Desde cread! ¡Gracias!